La cantante y actriz Nati Mistral ha muerto hoy en Madrid a los 88 años. Con una larga trayectoria profesional, Nati Mistral triunfó en los escenarios tanto de España como de Latinoamérica, donde interpretó todos los géneros teatrales, desde la tragedia a la comedia, pasando por el musical, la zarzuela y las variedades. Nacida en el seno de una familia humilde de Madrid en 1928, pronto se incorporó al mundo de la interpretación en el teatro español y con tan solo 15 años ganó un premio musical en Radio Madrid. Además pasó a ser integrante de la compañía de Lola Flores y Manolo Caracol. Nati Mistral fue la primera cantante española que actuó en la BBC y también la actriz de este país que más veces representó obras de García Lorca. Entre sus éxitos teatrales destaca El Hombre de la Mancha, La Corte del Faraón o Fortuna Tejacinta. Además la artista también hizo cine, donde debutó en 1946. Como reconocimiento a su trabajo fue Premio Nacional de Teatro en 1997 y Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2007. Gracias. 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 Gracias.